Y le dije hola, te voy caminando en lo oscuro sola, en este juego tú tienes la ola, quiero Comerte completita toda, quiero comerte completita sola, y le dije hola, esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show, es calladita pero la motiva el tempo y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más, para que se te ericen todas las piezas Hola, necesito acuerdarme, hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti, a tu mejor me llega hasta que me tire en la huella Hola, no sé si te acuerdas de mí, hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti, a tu mejor me llega hasta que me tire en la huella Y siempre me quede, con la cana te zapaste y subiste, eh, la falta aquí te parece, yo soy hice, eh, no tu cuerpo a mirarte y nunca te me empanaje la cana que tengo desde aquí chica, plan Venga, claro en la pared siempre capé, ve conmigo toda vez quiero saber, si te mueves como velas, si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes muchos, guau, 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 guau Tú me conoces, te río hasta guau, guau, guau Las noches tendrían los ojos, guau, guau, guau Igual sigo confiado, que si te llevo a besarla Ya sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Tal es que se te dice tú en la piel Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te he ido por ahí Oye, es que siempre le hablaba a ti A comer una mía hasta que me estremece la huella Y dice tú en la no-star, baby Oh, baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Cuéntame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El palquisito por la boca y esto te haría Y en la cama conmigo te enredaría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puedo que me vuelva rico De tu cuerpo soy fanático Y si te muevo puedo que me vuelva rico Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Oye, es que siempre le hablaba de ti A tú me duermi hasta que me tiren la huella Y le dije hola Te voy caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita toda Quiero comerte completita sola Y le dije hola Ellos lo saben que no están en este nivel DJ Chino Y contala como quiera